Xiao Wu Di y Nan Xin tienen una cita en el cine mientras siguen con su plan para conseguir el script perfecto para la historieta y para que Nan Xin consiga un amor perfecto en el transcurso, ellos comienzan a sentir sentimientos el uno por el otro. Nan Xin se queda dormida en el hombro de Xiao Wu Di en la cita que han tenido en el cine. Mientras redactan la historieta ocurren escenas muy divertidas y salen a disfrutar con sus amigos, mientras cada vez es más evidente sus sentimientos. La ternura de Nan Xin es inevitable para Xiao Wu Di, quien no puede resistirse a ella. En una caminata nocturna, después de tener una cita con sus amigos, Xiao Wu Di y Nan Xin se toman por primera vez de la mano después de mucho tiempo. Para continuar, ellos llegan a un acuerdo en los títulos de su historieta. Como podemos observar, los ojos de Nan Xin y Xiao Wu Di demuestran todo lo que sienten y la emoción de Xiao Wu Di queda demostrada cuando habla hasta con un oso y piensa en todo momento en Nan Xin. Nan Xin se imagina un beso hermoso y su cara de emoción y ternura es irresistible. Nan Xin y Xiao Wu Di son tan dulces que empalaga. Mr. Bat y sus escenas son maravillosas. 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 Gracias por ver el video.